De milagro, 22 personas están con vida luego de este aparatoso accidente en la ciudad de Itá. Juan Salinas, contanos más, por favor, porque estas imágenes son realmente muy, pero muy fuertes. Es así, Amalia, de milagro se salvaron estas personas y de milagro se salvó doña Miriam, que estaba sentada en este mismo lugar, en este sillón. Mira, este es el sillón que usaba, este es su puestito, que ella montó y se encuentra en este lugar hace más de 20 años. Todos los días doña Miriam llega temprano, pone acá su puestito y vende estos cartones de estos juegos de azar, también prepara su tereré y se sienta aquí. Ella estaciona normalmente su automóvil en este lugar, en este lugar. Y gracias a ese automóvil es que doña Miriam hoy podemos decir que se encuentra con vida. Está internada actualmente en un centro asistencial, pero viva, que es lo importante. Así quedó este árbol que fue el que atajó a Amalia, a estos colectivos, para que no entren aquí en este negocio y se lleve todo por delante. Y ahí sí hubiera sido una tragedia. Por esta calle, que es la avenida principal. Sí, te escucho. Para entrar en contexto nada más, para la gente que todavía no entiende cómo fue que ocurrió este accidente, las primeras imágenes que mostrábamos del lado derecho de la pantalla, ya ahora a pleno, corresponden al momento en el cual se daba el accidente de tránsito, donde aparentemente esta vuelta brusca, al intentar doblar ahí en la esquina, es donde intercepta con el otro colectivo, que un dato no menor es que uno de los conductores dio positivo a la prueba del Cotés. Esa es una toma. Ahí está el árbol y está el vehículo del cual está mencionando nuestro compañero Juan Salinas y todas las personas que se vieron afectadas en ese momento, que eran cerca de 22. Ya la otra toma, señor director, corresponde a lo que mencionaba Juan, a la persona que queda atrapada ahí, detrás de su casetita, de su puestito. Bueno, que de milagro esta señora está con vida. Es así, de milagro, Amalia. El colectivo venía por esta avenida, que es la avenida San Blas, que es la principal, la que tiene preferencia. Venía por este colectivo, ahí por donde viene justamente esa unidad de transporte público, y el otro ómnibus involucrado venía arribando esta calle, que es la calle Independencia Nacional. ¿A toda velocidad? De acuerdo a lo que mencionaron acá los vecinos, hasta las 11 de la mañana, más o menos, ellos circulan con prudencia, que es la hora pico. Después de las 11 de la mañana, ya no pone la veima y va a deber Amalia. Eso es lo que mencionaron. Ya andan a gran velocidad y eso es lo que pasó. A gran velocidad venían los dos y acá, lleno de vidrios rotos, es acá donde se produce el choque y ese colectivo va y termina embistiendo por el auto de doña Miriam y por el árbol y eso es lo que le salva a doña Miriam. Ese auto va y la aprieta a ella contra la pared. Si ese auto no estaba, Amalia, el colectivo se la iba a llevar por delante y hubiera sido una tragedia. No hubiéramos, doña Miriam, hoy en día no hubiera estado contando la historia. Te escucho. Quiero interrumpir tu relato para compartir con los televidentes el video que tenemos con audioambiente del momento en el cual se daba el accidente. Lo compartimos. Gracias. 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 Un tamaño extraordinario. Una esquina muy complicada, peligrosa. Entiendo, Juan, que los vecinos ya vienen alertando acerca de la velocidad en la cual circulan tanto los colectivos como así también los vehículos de menor porte. Ahora, ¿sería un semáforo la solución para esto? ¿Se analizó en algún momento desde el municipio? Porque entiendo que son calles, no hay ninguna ruta. Es así, Amalia, son calles muy transitadas y nosotros vemos que hay una señal ahí de tránsito, pero prácticamente nadie respeta. No hay lomada, no hay reductores de velocidad, no hay semáforo, nada no hay. Hace rato estaban los de la PMT acá ordenando el tránsito, ahora ya prácticamente la ley es más fuerte nuevamente. Amalia, quiero yo acercarme a conversar. Sí, te escucho. ¿Qué grado de alcohol tenía el chofer, Juan? Ese dato no estoy manejando, Amalia, pero sí dio positivo a la prueba de Alcotez, como antes mencionaba. En una imagen que tenemos nosotros, la producción tiene momentos antes del choque. Se observa un grupo de personas que se encontraba en este lugar conversando. Una de ellas estaba a bordo de una motocicleta. Voy a tratarme, está acá la señora trabajando en su puesto laboral. Voy a acercarme para tratar de conversar con ella y que nos cuente cómo ella se salvó de milagro. Creo que el colectivo en parte la empuja. Doña Mirta, un ratito, quiero conversar contigo, si me podés contar cómo fue que te salvaste de milagro. Ayer, ¿podés mostrarnos cómo quedó tu moto, doña Mirta? Doña Mirta, Amalia, es la mujer que se encontraba a bordo de esa motocicleta momentos antes del accidente. A vos, doña Mirta, el colectivo te lleva de frente. ¿De milagro te salvaste? Sí, de milagro, de milagro, porque me llevó, me llevó para adelante. pero gracias a dios gracias doña mirta este es el testimonio amalia doña mirta que por milagro se salvó y hoy puede estar conversando con nosotros si no fuera por ese automóvil el árbol y la columna la historia hubiera sido otra y hoy estaríamos hablando de una tragedia amalia ya en minutos más tenemos más para contarles acerca de este accidente gracias juan